Bueno chicos, me parece que llegó el momento que las cotorras cantan de fondo Si no se si se escucha, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a, como el título lo indica, a continuar con el progreso de la temporada En este caso, creo que nos tocaba, si mal no recuerdo Efectivamente, la mascota de esta temporada, vamos a ver que es lo que trae Y 5000 monedas shulong, que también son muy interesantes Las cosas como son Si, así que vamos a proceder a abrir la primer tarjetita o el primer espacio que nos trae 5000 perlas Si, que pueden ser interesantes Y vemos que, oh, también nos trae 231 estructuras avanzadas y 14 días de Géminis Secundus Recordemos que el Géminis Secundus es un bono de pergamino, si, del pergamino Géminis Que nos da 5 espacios de cañones adicionales Y si tenemos el Géminis Primus, también nos da 5 espacios de cañones adicionales Y si tenemos los 2 beneficios en conjunto, en lugar de tener 10 espacios de cañones Vamos a tener 20 espacios de cañones adicionales Durante el tiempo que tengamos los 2 beneficios al mismo tiempo O sea, Géminis Primus y Secundus Después, lo que no me acuerdo era con la presencia del bono del pergamino Scorpion No me acuerdo si era con el Géminis Secundus o el Primus Igual, no sé si les interese que haga algún video analizando todos los posibles bonos que podemos sacar de los pergaminos O sea, más que nada con el tema de los pergaminos de pago Porque los pergaminos Virgo, Capricornio, Sagitario y Cáncer Es como que son sabidos los bonos que podemos sacar Pero todos los pergaminos de pago es como que tienen bonos que pueden ser combinables Y te pueden dar algún beneficio que posiblemente no conozcan Como por ejemplo el Scorpion Que creo que en presencia de alguno de los bonos del Géminis Te da un plus de vida, de velocidad del barco Y es ahí donde mucha gente tiene velocidad adicional Y mucha otra gente se excusa diciendo Ay, me hundiste porque tenías el reloj de arena Y no tenían el reloj de arena Simplemente tenían el Scorpion Y algún otro beneficio El cual les proporcionaba En conjunto con el beneficio del pergaminos Scorpion Un plus de velocidad Una vez dicho esto Vamos a seguir Vemos que nuevamente Vamos a cobrar 5000 perlas Y vamos a conseguir 25 recetas de cañones castigadores Así como La posibilidad de canjear 3 llaves por 42 trozos de metal de primera ¿Si? Lo canjeamos Y les comento La gente que me dice ¿Cómo puedo hacer los cañones castigadores? Porque tengo recetas Pero no tengo materiales para crearlos Y la única manera que tengo de obtener los materiales para ser castigadores Y rompiendo más castigadores Y si amiguito Esa es una manera Pero Tenés la otra manera ¿Qué nos piden? Vamos a hacer una captura mental de lo que nos piden ¿Si? Nos piden Trozos de metal de madera sólida ¿Si? Estructuras nuevas Y trozos de metal sólido Ahora vamos a la parte donde dice Cañón devastador Material de mejora de cañones ¿Si? Es necesario tener material de mejora de cañones Cosa que yo no tengo En esta cuenta Pero en la otra cuenta Si lo tengo ¿Si? A ver si lo podemos ver desde acá Y si no Bueno F por Lo podemos ver desde acá Vemos que el acero pirata Cuando lo destruimos Nos da Estructuras nuevas Trozos de metal sólido Y trozos de madera sólida Por un total de 30 artículos Lo que no sé Esto comentenmelo alguno Que ya los haya hecho Si cuando destruís El acero pirata Te da 10, 10 y 10 O sea O si te da simplemente Una parte Por ejemplo 15 de acá 5 de acá Y Y 10 de acá O alguna combinación así Onda que sume Sé que suma 30 en total De los materiales que nos dan Pero no estoy del todo seguro Si Necesariamente nos dan 10 Estructuras nuevas 10 Trozos de metal sólido Y 10 trozos de madera sólida Les recuerdo El acero pirata Se adquiere Mediante Los VIPs ¿Si? ¿Cómo? ¿Cómo lo sé esto? Porque en la cuenta grande Lo adquirí así ¿Si? Creo que salía No 9000 J 9000 J Puede ser Y casualmente Tenemos una recompensa Del bucanero ¿Si? Filtramos por moneda J Y vamos a ver Que calculo Que estará en las recetas No Recetas de mejoras De destroza mundos Pero amigo Filtré por J Y Acá estamos Filtrado por J Y Acá tenés La receta de transmutación Básica ¿Si? Que sale 10.000 J Y O Si tienen las hojas afiladas Les va a salir 9000 J Con la receta De transmutación Básica Van a poder hacer El acero pirata ¿Si? Es más En la descripción del video Si no me olvido Les voy a dejar El video De cuando Compré la receta Esta me parece O las compare La de transmutación Básica Con la de transmutación Avanzada Me parece Igual Les recuerdo En la descripción del video Y si me acuerdo A la hora de editar Minuto 6 Tengo que poner El cosito ese En fin No me enrosco más con eso Y vamos a seguir Con el tema este Que La siguiente tarjetita Nos da 10.000 coronas Está muy bien Me parece Sobre todo Para la gente Que está empezando Las veo muy bien Estas 10.000 coronas 50 recetas De martillos Del destino Que la verdad No va ni bien O sea Son cañones Que honestamente No los usaría Para nada Es más De hecho En el último evento El de navegadores Vimos que Estaban Habían martillos Del destino Nivel 5 A la venta Por 1500 almas Malditas Y la verdad Que No son No son De mi agrado O sea En su momento Si fueron Los mejores cañones Pero En su momento Lo mismo Pasará Lo mismo Está pasando Ahora con los castigadores Que poco a poco Los están Dejando de lado Por los Destrozamundos Y seguramente El día de mañana Pase lo mismo Con los Destrozamundos Que los dejarán De lado Por algún Cañón nuevo Que venga A reemplazarlos Pero todavía No hay nada Oficial Simplemente He leído Rumores Por ahí Así como Otras tantas cosas Pero como dije Son rumores Tenés las mismas Posibilidades De que sean ciertas Como Que mañana O sea Como que no Lo sean O sea Es como tirar Una caja De Bokor Te puede tocar El diseño O no te puede Tocar el diseño Lo mismo Es acá Puede que sea Como puede que no sea Si bien Hay mucha Información Que llega Así Como Como rumor Y después termina Siendo cierta Pero Que se yo No se La verdad Que prefiero Que las cosas Vengan a mi Y no Yo Ir a Querer Predecir Las cosas Y después Se equivocan Así que En fin Vamos a Canjear Por 10.000 Coronas Si Que creanlo O no Son 10.000 Coronas Otras 2.500 Coronas Vienen acá Y Misterio Que en realidad No es Misterio Estamos viendo Que son 15 Recetas De cañones Destrozamundos De nivel 3 Y dos Bolsas De joyas Divinas Si quieren Ver el contenido Que tienen Las bolsas De joyas Divinas Y las bolsas De joyas Imperiales O el valor Entre De gemas Que nos pueden Tocar en dichas Bolsas Les sugiero Que vayan Al video anterior De la De la lista De reproducción De la temporada En donde Estuvimos Viendo Las bolsas De joyas De Imperiales Y divinas Si Que pueden Tocarnos Gemas De niveles Inferiores Hago hincapié En el Inferiores Con respecto A las que Nos podemos Sacar En algún Diseño De evento Y sobre todo Las de los Diseños Al menos Sabemos que son Gemas De nivel 26 Con las Bolsas De joyas No estamos Del todo Seguros Si nos Van a Tocar Joyas De nivel 25 Pequeño Spoiler Del otro Video Que igual Cualquiera Que tenga Las bolsas De joyas Puede ver Los niveles Entre los cuales Oscilan Las mismas Así que Nada No es Spoiler De nada Y las 15 recetas De mejores De cañones Destrozamundos De nivel 3 Que podrían Ser Interesantes Y ahora Vamos a Conseguir 50 recetas De cañones Destrozamundos 5.000 Yulón Que es lo Más Interesante Aunque la Mascota También Se me Hace Interesante Y Una Llavecita De la Fuerza Y A su Vez ¿Qué Carajos Paso? Ah Otra Vez Tengo Que Volver A la Hoja Anterior Y Tenemos La Posibilidad De Conseguir 30 recetas De cañones Destrozamundos Y Dos Bolsas O O sea Y Perdón Dos Bolsas De joyas De familiar Astral ¿Sí? Que nuevamente Les digo Bolsas De joyas Hoy en Día No No se Los Recomendaría Porque O sea Te pueden Tocar Gemas Sí Pero Son Gemas De niveles Inferiores O sea Les Sugeriría Que Traten De ir Por Diseños De Evento Por Más Que Sean Gemas De Abordaz O Daño De Arpones Últimamente Los Diseños Traten De Ir Por Eso Chicos Es Más Sugerencia También Vean Los Cofres No Los Vean Por Las Bolsas De Joyas Como Lo Fui Viendo Las Temporadas Anteriores Vean Por Las Recetas Porque Les Digo Esto Porque En Temporadas Anteriores Las Recetas Que Traían Eran Destrozamundos De Vean O Las Monedas Yulón Para Comprar Espacios O La Lluvia O Simplemente Vean Las Recetas De Cañones Destrozamundos Que Les Pueden Ser Más Útiles Inclusive Que Los Las Propias Bolsas De Joyas Si Porque Como Dije Bolsas De Joyas Te Viene Un Evento Y Te Sacas Gemas Nivel 25 Gemas Nivel 26 De Daño De Cañones Nivel 26 Buenas Joyas De Los Diseños De Evento Simplemente Farmeando Así Que No Se Igual Como Dije Están Ustedes Si Quieren Abrir Los Cofres Que Quieran Lo Que Si Les Sugiero Nuevamente Esperen Al Final De La Temporada Todavía Queda Mucha Temporada El Momento Que Estoy Estrenando Este Video Así Que No Corran Tranqui Bueno Nos Estamos Viendo En El Próximo Video Chicos Vamos A Ver La Mascota Yo Hablando A Lo Pendejo Y No Veíamos La Mascota De Paso Vamos A Ver Las Monedas Yulon Que Ya Tengo Acumuladas Ya Casi Estamos En La 100 000 Yulon No Se Para Que Quiero Juntar Tanta Yulon Pero Bueno Es De 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 Así Las Voy A Juntar Para El Próximo Video De Primeros Pasos Que Les Parece Ahí Estamos Bueno Vamos A La Mascotas Y Vamos A Ver La Mascota De Esta Temporada La Podemos Ver Acá O Mejor Vamos A Verla Acá Que Ya Que Estamos En Puerto Vamos A Verla A De Joyero 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 De Paso Ven Las Gemas Que Tengo En Mi Super Elite 15 Si Son Gemas Medias Mochas Pero En Vamos Vamos A La Configuración De Mascotas Y Vamos A La Parte De Seleccionar La Mascota De Como Se Llam Esto Donde Esta Mi Mascota Mi Paraíso El Paraíso Flotante Charan Nan No Carga La Miniatura En Serio Yo Quería Ver La Miniatura 55.000 Puntas De Vida Y 55.000 Puntas De Vida Voodoo Yo Quería Ver La Miniatura Chicos Y No La Pude Ver Ahora Voy A Venir Acá Y Voy A Tener Que Equipar La Mascota Para Verla A Ustedes Les Parece Y Cruzamos Los Deos Porque Cargue La Cargue La Textura Cargará No Cargará Si Cargó Que Les Parece La Mascota Está Interesante Está Interesante Va No Se Que Se Yo Es Llamativa Esto Va De Miniatura Obviamente Así Que Nada Nos Estamos Viendo En Un Próximo Video De Primeros Fases En Un Próximo Video De La Temporada Si Hasta Luego